Continúa el crecimiento del Grupo Negratín. Desde 1998 trabajamos en convertirnos en un referente empresarial en los sectores en que actuamos, siendo entre otros nuestro principal hito temporal la ejecución en 2008 de nuestro primer proyecto en fotovoltaica. Esto ha propiciado nuestra internacionalización y ha contribuido a que a lo largo de los años hayamos experimentado un gran crecimiento, pudiendo afrontar la apertura de nuevas líneas de negocio y delegaciones. Estamos especializados en construcción de obras de energía, instalaciones e industria. Estamos comprometidos con los proyectos, desde su desarrollo hasta su puesta en marcha, no dejando de lado la operación y mantenimiento, actuando así de manera integral. Lo que ha posibilitado que nos convirtamos en un grupo de referencia por ofrecer a nuestros clientes soluciones a medida en un único proveedor. El significativo crecimiento de los últimos años ha contribuido a que logremos duplicar cifras de ventas y de generación de empleo. Estamos presentes en numerosos países de tres continentes distintos en los que hemos desarrollado nuestra actividad con idénticas garantías de calidad a lo largo de nuestros 20 años de historia. Apoyamos a las comunidades donde operamos y nos relacionamos manteniendo una conducta socialmente responsable. Cuidamos el medio ambiente. Proteger a las personas es nuestra prioridad. Trabajamos en la mejora permanente a través de la participación. Somos un gran equipo de profesionales que progresa junto a la compañía. Junto con lo promovido por nuestra política, los valores que nos guían son Carácter global Orientación al cliente Cultura del esfuerzo Excelencia del equipo humano Humildad, seriedad y compromiso Trabajo en equipo Flexibilidad y adaptabilidad Negratín 20 años de grandes logros basados en un crecimiento sostenible y respeto al medio ambiente para conseguir que las generaciones futuras sigan escribiendo nuestra historia. ¿Ve a todo? ¿Ve a todo? Trabajamos en un crecimiento Un crecimiento